Hablando de comida, pues Benito, Benito sí, el de MasterChef, que ahorita está en MasterChef Latinos, pues está inmiscuido en un fuerte conflicto a través de redes sociales, se ha venido destapando un problema que tiene con ex trabajadores. Fíjate nada más, ya no es la primera vez que está en un escándalo Benito. Pero bueno, pues resulta que este chef se alejó de los reflectores en México, pero sigue su controversia. Según Terror Restaurantes MX, los cargos bajo los cuales Benito Molina es señalado, es abuso de poder, hostigamiento y falta de otorgamiento de seguro social a sus trabajadores. El relato de la cuenta señala que en agosto del año pasado, un ex empleado del restaurante del chef Benito emprendió un recurso legal en contra del chef, el cual supuestamente resultó favorable para el trabajador. Por su parte, Benito Molina reaccionó de manera negativa con esta cuenta en contra de quienes arremetió fuertemente según las pruebas que estos mostraron en Twitter. El reconocido chef asegura que nunca en toda su trayectoria gastronómica ha enfrentado ningún tipo de demanda por parte de los trabajadores de su restaurante, mientras que hay testimonios que aseveran lo contrario. Dichas declaraciones señalan que los empleados eran llamados penajas, incompetentes continuamente y que las condiciones laborales no eran las mejores. Entonces, aseguran que el chef trata mal a sus empleados, pero aparte, pues no les paga el seguro social, ¿no? Y entonces son un poco explotados. Ese es el reclamo de esa cuenta. Bueno, pero aparte, pues está fuera de la ley, ¿no? Porque el seguro es obligatorio. Exactamente. Pues así están las cosas con el chef Benito, pues esto es en redes sociales. Él asegura que no ha sido demandado, que es una mentira de la cuenta de terror restaurantes, pero pues otros aseguran que efectivamente ya fue demandado.